Duélale a quien le duela Pues vinieron por sus propios caminitos A insistir a que a Alex Saab le deben reconocer su condición de embajador Y le deben incorporar a las negociaciones de México Porque hay una silla en la mesa de asuntos sociales Esperando por Alex Saab Miren, para nuestro duélale a quien le duela Aquí vamos a hacer honor a algo que es eslogan de la entrevista Las cosas por sabidas se callan, por calladas se olvidan Pecado que aquí no cometemos Este es nuestro duélale a quien le duela Alex Naim Me encantó Simón, muy bien, así es Alex Naim Saab, extraditado de Estados Unidos en octubre de 2021 Es señalado por serias investigaciones Como el empresario colombiano Que aprovechando gestiones del más alto nivel político Ante la cúpula de la dictadura venezolana Comenzó a hacer negocios en 2011 Cuando aún presidía Venezuela El comandante Hugo Chávez Frías Y luego se convirtió en el hombre más fuerte De los procederes corruptos De la pareja presidencial De la era post-Chávez Nicolás Maduro Y Silvia Flores Para quien se le haya olvidado En junio de 2022 Debería haberse reactivado el proceso judicial En la Corte del Distrito Sur de Florida Por cargos relacionados con lavado de más de 350 millones de dólares Cuyo origen se vincula a la corrupción Vía pago de sobornos y defraudación A las contrataciones públicas En materia de construcción de viviendas en Venezuela Y en Ecuador Caso en los que se involucra al gobernante venezolano Y también a su entonces colega ecuatoriano Rafael Correa Al abrir el abanico de las actuaciones comerciales de Alex Saab Bajo el amparo de la dictadura venezolana Se le reconoce como actor En los fraudes de las construcciones habitacionales Pero ha sido mucho más popular Como el hombre detrás de la milmillonaria corrupción En el programa de dotación de alimentos A las clases populares de Venezuela Bautizado por la dictadura Como el programa de los comités locales De abastecimiento y producción CLAP Y que Saab junto a Maduro Usaron como fachada De una operación En la que se sobrefacturó Enorme torrente de importaciones de productos Y además se distribuyeron Alimentos de pecaria calidad E incluso contaminados los alimentos A las familias en pobreza Y pobreza extrema Si se les olvidó Alex Saab llegó a Venezuela En 2011 Junto a su connacional socio Álvaro Pulido De la mano de la entonces senadora colombiana Piedad Córdoba Aliada incondicional del comandante Hugo Chávez Y sindicada de ser uno de los puentes Por los que transitaron Acuerdos políticos y oscuros negocios Entre la dictadura venezolana Y las narcoguerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC Y el Ejército de Liberación Nacional también Entre otras razones Por ser piedad Córdoba La madrina política de Saab Si bien su proceso judicial Como extraditado a Estados Unidos Tiene lugar en Florida por lavado de dinero Se le considera también Una pieza fundamental en el proceso Por el que el fiscal William Barr Acusó en marzo de 2020 A Nicolás Maduro Y al menos 13 de sus más cercanos colaboradores En cortes de Nueva York Por narcotráfico Lavado de dinero Y auspicio al terrorismo Por si se te olvidó Respecto de sus vínculos con el terrorismo internacional Destaca el hecho de que Alex Saab Una vez relacionado con la dictadura venezolana Por la senadora Córdoba Inmediatamente hizo buena sintonía Con otro de los personajes fuertes del régimen Tanto en tiempos de Chávez Como en los de Maduro Me refiero a Tarek el Aysami Quien entonces era ministro de Relaciones Interiores Y luego llegó a ser Vicepresidente Ejecutivo de la República El Aysami es solicitado por la justicia de Estados Unidos Bajo directos señalamientos de narcotráfico Y también es retratado como el hombre de las relaciones Con los grupos terroristas Originarios del Medio Oriente La causa palestina Según suficiente documentación Fue lo que en principio unió a Saab con el Aysami Luego los negocios Actualmente el Aysami es ministro de Energía Y presidente de Petróleos de Venezuela PDVSA ¿Dónde está el negocio? Así la tengan arruinada Por si se te olvidó La importancia de Alex Saab para Nicolás Maduro Y su más alta esfera en la dictadura Se patenta en el hecho de que cuando el empresario Fue detenido por la ejecución De una alerta roja de Interpol en Cabo Verde En junio de 2020 inmediatamente se activó una campaña jurídica y diplomática Que incluyó su nombramiento como embajador especial ante África De hecho las negociaciones entre la oposición política venezolana y el régimen de Maduro en México Se paralizaron abruptamente cuando Saab fue extraditado a Miami Semanas después que la delegación de la dictadura exigiera que a su nuevo embajador Se le considerara como otro delegado del mandatario venezolano En esas negociaciones auspiciadas por el Reino de Noruega Saab, hombre fuerte de las transacciones con los alimentos, el oro Y otros minerales estratégicos extraídos y contrabandeados Desde el arco minero venezolano El petróleo negociado en burla de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos Y otros renglones de comercio Ha tomado como bases de operaciones para sus empresas A Venezuela, a Colombia, a Ecuador, México y Panamá Sus empresas fueron constituidas en Bahrein, Brasil, China, Hong Kong, India, Corea del Norte Panamá, Pakistán, Taiwán, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Turquía ¿En qué no sabemos de quién se trata? Demandado por la justicia de varios países Alex Saab es imputado por delitos como Lavado de activos, concierto para delinquir Enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias Y estafa agravada Su participación en narcotráfico y auspicio al terrorismo Forma parte de investigaciones en curso Sí, señores Miren Si alguien dice que a un señor con este prontuario se le debe liberar Para que procedan negociaciones para la solución del problema de Venezuela Está de antemano diciendo Otra vez me burlé de ti Bolsiclón Epa, búscame el término bolsiclón Se me vino Bolsiclón Y es así Duélale a quien le duela Ya venimos Duélale a quien le duela No 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 Gracias.